Ayer sentí en tu pensamiento un resplendor Algo en tu mundo estaba hecho a mi medida Para no quedarnos gordos, de tamaño y corazón Nos inventamos en grafitis y crecemos como una pandilla Admitimos a quien tenga ilusiones, admitimos a quien cree leyendas Y admitimos enamorado y viviendo en una loca ciudad La pandilla de los siete, la pandilla de los siete La pandilla de los siete, la pandilla de los siete En las escuelas autobuses y pioscos pretendemos ser parte del trueno Y si ves que mi sueño se ha vuelto peligroso Cuéntamelo cuando termine mis horas de magia La pandilla de los siete, la pandilla de los siete La pandilla de los siete, la pandilla de los siete Bueno, solamente faltan estos cables para que la máquina de la imaginación Empece a funcionar ¿Y tú crees que no funcione? Sí, vale, llámale las instrucciones en el libro del tesoro Así que prepárate, Toñito, que lo voy a poner a funcionar Pandilla de los siete, la máquina de la imaginación ¿Máquina de la imaginación? Sí Nada más toco este botón para ver cuál es su utilidad ¿Están listos, no, muchachos? Sí Bueno, ¿y entonces? Pero no veo que pase nada No sé, ¿será que me fallé en las instalaciones? No sé ¿Qué pasa? ¿Qué te ha pasado? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¡Ole, es un terremoto! ¡Están dañando el mundo de la fantasía! ¡Yo quiero a mi mamá! ¡No lo vamos a hacer! ¡No lo vamos a hacer pronto! ¡Aquí está volando! ¡Esto fue un terremoto! ¡Mejor vámonos de aquí! ¡Sí! ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Toñito! 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 ¿Estás bien? ¿Crees que fue un terremoto? No, 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 no. No fue un terremoto. Pero sí fue el anuncio del trastorno de la paz en la tridimensión. Cosas terribles para Mayín y la realidad se están avecinando. Los guardianes del tesoro deben prepararse. Está a punto de ocurrir algo terrible, Toñito. ¡Terrible! ¡Terrible! ¡Más a veces que pueda! ¡Ay, mi amor! ¡Yo me aclamo que se deshice! ¡Va a caer en el edificio! ¡Me hicieron perder la concentración en mi acto de equilibrismo! ¡Pero tío, el terremoto! ¿Qué terremoto? ¿Cuál terremoto? Román, ¿tú no sentiste el terremoto? Sí, lo único que sentí fue la estampida con la que ustedes venían. Yo no he sentido nadita. Este es el lugar adecuado para que encuentres. Aquí estoy, como lo prometí. ¡Es la sombra, uva, uva, la sombra! Y como le fui a un pantano de Mayín, pescó mucho. ¡Cállense, cabezas huetas! No es momento para malos recuerdos, pero la has sufrido. Sí, sí. Pero bueno, todo está en el baúl del olvido. Ahora lo importante es que nos mantengamos unidos para cumplir nuestro cometido. De eso se trata, sombra, de eso se trata. Ya la primera parte está hecha. Ahora lo que falta es nuestra presencia invencible. ¡No! Tú también, Alonso, si no andas con tus inventos raros, no estás tranquilo. Por poco destruyes la caseta completamente. Ya, vale, Alonso, no he hecho nada. En todo caso sería que la máquina de la imaginación se descompuso. Ya más, vale, yo no inventé nada. El libro del tozono me dio las indicaciones y yo se las seguí. Sí, todavía me cuesta querer que el libro te haya dictado tal parapeto. Voy a ver. Ahí están apareciendo unas letricas. Los guardianes deben encender su sentido. El peligro acecha una maquinaria destructiva. Está en marcha. ¡Amen! ¡Peligro! ¡Se los dije! ¡Esta máquina es peligrosa! Pero el que aún no entiendo por qué dice agarrar con el libro de la fantasía. A mí no me importa que me regañe, pero poco a poco se me da cuenta de lo que pasa. ¡Está bien! ¡Está bien! ¡Esto es bien! ¡Sanquid! ¿Qué pasó? ¡Mila, tranquilo! ¡Ah, dónde pasó el mago! ¿Qué viene? ¡Gran mago! ¿Pudiste averiguar algo sobre la inconsistencia de la imaginación? Bueno, quiero decir, sobre el sacudón que ocurrió en Mayín. No, habitantes de Majin. Amigos míos, no sé a dónde va a parar nuestra suerte. Seremos damnificados de la tridimensión. ¡Exactamente! ¡Tienes que aticar tu trono de inmediato! Hoy es un día histórico. Vamos a apoderarnos de Ciudad Majin y de la realidad. Las sombras invaden la tridimensión. Hoy nos vamos a apoderar de Ciudad Majin. Y me salió en verso sin esfuerzo. La bandilla de los siete, la bandilla de los siete. La pandilla de los siete La pandilla de los siete La pandilla de los siete ¿Qué esperas, maguito de Mayín? ¡Entrega tu cetro de inmediato! No lo permitiré mientras exista un hábito de imaginación ¿Imaginación? Eso yo lo he oído antes La imaginación no existe ¡Pirulero! Convierte a este mago verdulero En una lata de salmón ¿Qué hicieron con él, mago? ¡Tráigalo de vuelta! ¡Míralo! ¡Aquí no tienes uva! ¡Carcamejo y corroncho! ¡Carcamejo y corroncho, por favor! ¡Llévenselo al sótano! ¡Esa es la nueva prisión de Mayín! Miren, yo creo que ustedes no le tuvieron que haber hablado así a Alonso Lo que pasa es que tú siempre lo andas defendiendo Es que ellos dos están enamorados ¡Sí, eso te pasa! ¡Ay, no es por eso! Si eres bobo, vale ¿Qué es lo que ha hecho eso? Tuvieron mucho miedo porque las cosas se volvieron locas Yo creo que fue por esa máquina La que inventó Alonso Y tú, Carlota, tanto que defiendes a Alonso Y mira lo que nos pasa por tu culpa Miren, Valencia, ya les dije que Alonso no tiene la culpa Él ni se imaginaba el daño que podía causar esa máquina A mí sí me gusta esto Parece una de esas películas de ciencia ficción ¿Por qué no te caes? Alonso, ¿qué? ¿Por qué? Pero que va esa máquina, no se puede quedar en la caseta La pandilla no me entiende La máquina no tuvo nada que ver con el terremoto Pero bueno, ¿cuál es esa refonfuñadera, Alonso? ¿Qué te pasa? Nada, mamá Me imagino lo que te pasa Segurito que te peleaste con la pandilla Si no, estarías allá abajo jugando con ellos No te preocupes, Julia, si son los muchachos Ahorita se contentan Ay, qué mal me siento Ay, Romeo, yo creo que tú deberías irte para tu casa a descansar No, que va, a mí no me gusta estar acostado Además tengo que hacer muchas cosas Y tú sabes que mañana Tengo que viajar a mi pueblo a buscar la partida de nacimiento Para que pueda haber boda Ay, Romeo, tú sí eres loco ¿Qué cantidad de papeles hacen falta para un matrimonio, no? Papeles Papeles son los que yo me traje de la oficina Y no se me ocurre nada Ay, Romeo, ya yo estoy empezando a pensar Que se me acabó la imaginación Ay, ¿y esto para qué sirve? No sé, pero tómalo como botín de guerra Ay, ahora me toca a mí Ay, yo fui Si te caes, vas a tener que dar cien vueltas más ¡Uva, uva, uva! Vamos a dar algo ¡A volar! ¡A volar! ¡No! ¿Por qué se cayó eso? ¿Ustedes creen que vuelve a empezar? Claro que sí. Mientras esa máquina está aquí en la caseta puede pasar cualquier cosa. ¿Estás bien? Si te refieres a los objetos que volaron por la caseta Ninguno me hizo daño Pero no me siento bien, Toñito Estoy débil, amaneado Ah, ya sé Te voy a buscar un caramelo No, 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 Toñito Lo que quiero es que protejas la máquina de Alonso Pero señor, que ha causado todo este desastre Ah, estás equivocado, Toñito Escúchame No puedes dejar que nada malo le suceda a ti ¿Oíste? Está bien Está bien Claro que sí, el libro no nos dijo Mientras esta máquina esté aquí en la caseta Estaremos en peligro, así que ¿qué hay que destruirla? ¿Por qué? Hay que buscar algo con qué desmontarla La vamos a volver ley Alonso, ¿qué te pasa? ¿Te sientes mal? Ay, seguro que tienes el mismo virus que Romeo No, mamá, no me pasa nada Ay, Alonso Yo te conozco Tú sabes que entre tú y yo Nunca ha habido secretos ¿Vas a empezar ahora a tenerlos conmigo? No, mamá, no es eso ¿Entonces? No, ah, ya va Que tengo que hacer algo Ven acá ¿Tú no crees que si tú compartes conmigo eso que te está haciendo daño Es probable que te sientas mejor? Está bien, mamá, es la pandilla Si no, que hubo un problema y ellos creen que yo tengo la culpa de lo que pasó Y eso que traté de explicárselo, pero fue difícil Pero lo importante es que tú tengas tu conciencia tranquila Y que tengas la seguridad de que has actuado correctamente Pero de qué me vale, mamá Si lo peor de ellos es como amigo Estoy empezando a sentir algo Algo como si estuviera perdiendo algo querido Parecía cuando... Cuando se murió mi papá Y no quiera que vuelva a pasar, mamá No quiero Hijo, eso no va a pasar No va a pasar Tú vas a ver, mi amor Alonso, apúrate Que Samuel y JJ quieren destruir tu máquina Los taronitos van a destruir la máquina Arrímate, que... Que me estoy a punto de caer Arrímate tú, que tengo medio cuerpo fuera Y no me escupas cuando hagas... Van a destruir la máquina de la imaginación Muy tontito, te lo vamos a solucionar el problema Y vamos a invadir el mundo real Vamos a ser los conquistadores enviados Y el reino de las sombras se va a podrá arde todo Y de una silla más, porque no es suficiente una Así que arrímate Arrímate, que me estás tumbando Finalmente los pillos lograron apoderarse del reino de Majin ¿Dónde estarán Armina? Memo Alfa Basilio y el ratón Conmigo aquí inmovilizado Corre en grave peligro Solo ahora cuento con los siete guardianes para recuperar mi reino ¿Guardianes? El mundo de la fantasía está en sus manos No pueden fallar ¡No pueden! ¡Ay! A mí me parece que destruyendo esa máquina no vamos a evitar nada Pues si dejamos que siga funcionando Va a caer con una clavarida y a lo mejor con todo el edificio Vamos a caer en la martillada Por favor Si destruyen esa máquina Cometerán un gran error No podrán salvar a Majin ¡Malita! Espérate un momento Ya va Mira ¿Cómo tú sabes que esa máquina es tan importante para Majin? Este... Me lo dijo un amigo Sí, sí, sí Pero... ¿Pero quién es ese amigo? Mi amigo Y el amigo Es un amigo de Majin ¿Pero quién? ¿Quién? ¡Me puedo hacer el hijo! ¡Apúrate! ¡Espérate! ¡Apúrate! 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 Ay, después nos digan que nos exigen ¡Vamos! ¡Peloso, tu máquina! ¡No! La bandilla de los siete La bandilla de los siete La bandilla de los... La bandilla de los siete La bandilla de los siete ¡Peloso! ¡Peloso! ¡Peloso, no vamos a dejar ni una suerte en esa máquina! Ah, pues no se vayan a poner a pelear ustedes también La máquina no tiene la culpa ¡Le voy a dar su martillazo! ¡Alto! No destruyan la máquina de la imaginación Suelten al guardián Alonso de inmediato Lo presiento Siento las voces de la ira La bandilla no puede pelear en este momento Será nuestro fin El fin de Majin ¡Guardianes! No deben dejar que nada ni nadie los separe Si la consistencia del siete Serán vencidos Y entonces La fantasía y la magia Se perderá para siempre Y Ash Todo está saliendo como lo planeamos, Sombra Por supuesto que sí Ahora que esos siete bombonautas destruyeron la máquina De la imaginación Podré viajar al fin al mundo real ¿Querrás decir podremos? ¿Dónde están ese par de tardados de Ronchu y Gargamejo? Bueno, se fueron a divertir un poco con el patinador Pero no te preocupes, no te preocupes ¡Mal! ¡Yu-hu-hu-hu! ¡Ratón, sal a divertirnos! ¡Mal! ¡Que los divierta! ¿Pero quiénes se han creído ustedes que son? Nosotros somos el poder ahora, Mickey Mouse devaluado Y si no nos diviertes Vas a ir a parar al fondo de un barril de agua Está bien, malucos Les voy a cantar una canción Me gustan los gatos Prefiero ir al rancho cantando que a ti ¡Brancoso! Lo importante es que ahora podremos ir al mundo real Y ahora, al apoderarnos los elementos ¡Vamos a ser los amos y señores de la fantasía y de la realidad! Guardiales, tienen que ayudar a Alonso No pueden seguir destruyendo la máquina de la imaginación Alonso solo siguió las indicaciones del libro para construirla Alonso, trata de reparar la máquina Solo ella puede salvar a Mayín del cataclismo Dije que estaban metiendo en la pata No, vamos Alonso, arréglala Te ayudaremos, vamos Este se soltó hoy, mira ¡Ay, ay, ay! ¡No tan deprisa como un autas! Ciudad Mayín está sitiada por las sombras ¡Qué bueno soy! ¡Ay, me encanta! ¿De verdad te sientes mejor? Sí, un poquito de descanso en mi casa y estaré como nuevo ¡Ay, pero tienes muy mala cara! ¡Ay, no es nada, Julia! Son pantallerías mías para que tú me consientas Ya tú vas a ver que de hoy a mañana Estoy como nuevo y me voy a mi pueblo a buscar a partir de nacimiento para que pueda haber boda Pero ese viaje es muy largo ¡Ay, nada es suficientemente largo para que él pida que yo sea tu esposo! Adiós, linda Adiós, güey ¡Lomeo! 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 ¿Qué pasó? No hay nada, Julia Bueno, pues en ese estado tú no me sales de aquí Ven, ven, te voy a ayudar, ven Ahora solo nos falta invadir la realidad completamente ¡No, no vamos a permitir! Y acá comenzando a leer más Como que no se bañaron después que regresaron de los pantalones de mayo ¡Ay, sí, ay, sí! ¡Listo! Ok, ya apúntalo, pues ¿Quién es como? ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Adiós, las hombres! ¡Adiós! ¡Ay! ¡No! 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 ¡Es la imaginación! ¡No! ¡No soporto los atribuados! ¡Yo no soporto la luz de la ilusión! ¡No! ¡No! ¡Sí! ¡Adiós, la madre! ¡Sí! ¡Sí! ¿Me vieron? ¡La imaginación! ¡Sabe el desastre de Magí! Lo sabía Mis guardianes no podían fallarme Magín Ha ganado una batalla Podrán tenerme aquí por el tiempo que quieran Pero el espíritu de la fantasía y la imaginación No podrá contenerlo nadie Ni siquiera la maldad de la zona oscura Aún nos quedan muchas batallas con ganar Pero esta Es nuestra ¡Triunzarnos! ¿Quién iba a saber que la pandilla era esa de las siete pesadillas? Iba a reconstruir la máquina para poder neutralizarnos ¡Ay! ¡Por tu culpa! ¡Tío! ¡Sí! ¡Por tu culpa por atorado! ¡Claro que sí! ¡Claro que sí! Porque tú creías que los tenías telecontrolados ¡Y mira lo que pasó! Por poquito nos convierten en raspado de hielo Todavía tengo los dientes congelados ¡No! ¡No! ¡No, pero tranquilo, de sombrita! Aquí viene la bebida caliente que pedí ¡Sírvete, sírvete! ¡Ay! ¡Gracias! ¡Tramposo! ¡Vendemos ocio! ¡Hagamos las paces y rendemos! ¡Salud! ¡Salud! ¡No! Tengo que esperar a mi mamá que fue a llevar a Romeo al terminal de pasajeros Bueno, no hay que salir mañana para su pueblo A Romeo como de repente se le quitó el virus ese que tenía y prefirió irse de ahí mismo Eh, Alonso J, J y yo te queremos decir una cosa ¿Sobre qué? Nosotros queríamos pedirte disculpas Hasta yo, Alonso Porque te confieso una cosa Hubo un momento que yo pensé que tú tenías la culpa de todo lo que nos había pasado Alonso Estás hablando Ah, lo que pasa es que estaba pensando algo conmigo Mira, si estás bravo con nosotros no te culpas Oh, yo nunca puedo estar bravo con uno No, amigo, como usted Bueno, aquí no ha pasado nada Y seguimos siendo la pandilla de los ciegos Claro Toñito ha dicho la palabra mágica Unidos Porque así tienen que estar para enfrentar la maldad de la zona oscura Es la mejor arma Recuerden En la unión está ¡La fuerza! Ayer sentí en tu pensamiento me faltó Algo en tu mundo estaba hecho a mi medida Para no quedarnos por todos La pandilla de los ciegos De tamaño y corazón Nos inventamos en gratis Y crecemos Y crecemos Como una pandilla Admitimos a quien tenga ilusiones Admitimos a quien cree leyendas Lo admitimos enamorado Viviendo en una loca ciudad La pandilla de los siete 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 Entre vuelos, autobuses y kioscos, los que se usen parte de un ruedo Y si ves que mi sueño se ha vuelto peligroso, cuéntamelo Cuando terminen mis horas de mañana La pandilla de los siete, la pandilla de los siete La pandilla de los siete, la pandilla de los siete La pandilla de los siete